¿Cómo está tu familia? Son argentinos y gozan de la doble ciudadanía, porque siendo belga automáticamente se les da la doble ciudadanía. En mi caso particular yo no pude pedir la doble ciudadanía porque ya tengo la doble ciudadanía italiana y belga. Y también se da el caso particular que hasta el 2009-2010 no se podía pedir la nacionalidad argentina porque automáticamente se da de baja a la nacionalidad belga. Y lo cual obviamente no me conviene, soy lo que soy. Y entonces decidí de hacer una acción en justicia para ampararme y para poder presentarme al concurso de paseo a planta permanente. ¿Y falló hace un par de días la justicia diciendo qué? La justicia falló diciendo que el requisito de nacionalidad argentina iba en contra de lo que es la constitución nacional sobre el derecho de los ciudadanos emigrados en Argentina que tienen derechos en realidad similares a los derechos de los argentinos nacidos acá, que son tanto a nivel del acceso a la salud, empleo, etc. Eso espero realmente que en mi caso sea el disparador para que otras personas de la provincia que están en condiciones similares a las mías puedan justamente poder representarse en ese proceso de paseo a planta. Gracias.